Si este conforme estaba dentro de los parámetros de razonabilidad, creo que es una pena adecuada. Me voy conforme con la actuación del tribunal, me voy conforme con la pena. Hay que esperar igualmente los fundamentos. Hay algunas cuestiones que hay que evaluar, como el pedido de reincidencia de uno de los imputados, ver qué dice el tribunal con respecto a ese pedido de reincidencia. Pero en líneas generales creo que fue una pena dentro de lo que estimaba que podía llegar a pasar. Ha sido una instrucción adecuada. Yo tomé el caso ya cuando estaba en la etapa de juicio, pero creo que ha sido una buena instrucción. Se ha podido materializar en tiempo, que es lo importante. Yo creo que fue una buena actuación del juzgado de instrucción en este sentido y de mi anterior colega que me presidió también. Creo que hay que esperar a ver los fundamentos y leer el fallo para ver qué dicen al respecto los jueces. Yo en particular creo que estoy muy tranquila. Creo que ha sido una muy buena actuación del tribunal. Quiero rescatar también eso. Creo que es importante destacar la actuación del tribunal. La presidencia creo que ha sido muy respetuosa de las partes, tanto del trabajo de la defensa como del trabajo de la fiscalía. Y eso en materia de juicio, después de tantas jornadas que han sido varias y extensas, creo que es importante rescatarlo.